A.E.K.A. organizó el pasado día 11 una mesa redonda con cuatro euskaldunes que decidieron aprender euskara en edad adulta. Una de ellas, Mari José, nos cuenta cuándo y por qué decidió estudiar euskara. Decidí estudiar euskera porque en principio mi tierra es euskalerría y quería conocer el idiódama de mi tierra, porque soy vasca. Y me decidí hace muchos años, cuando yo era jovencita, pero lo tuve que dejar por diversas cuestiones y lo he retomado ahora. Entonces creo que como nunca es tarde y siempre es la hora, pues ahora me he decidido a aprender el idioma a la tierra a la que pertenezco. Entonces, pues bueno, estoy ahí en A.E.K.A. estudiando y bueno, y estoy muy contenta, nos lo pasamos muy bien y bueno, en la clase también tenemos un buen ambiente y la verdad es que sí que lo recomendaría, que cualquiera puede empezar a cualquier edad a estudiar y que encima te lo pasas bien y conoces el idioma de tu tierra.